Mire, paisanos, buenas tardes. Estoy abriendo una transmisión especial. Estoy abriendo una transmisión especial. Esto para mostrarles que hoy dieron de alta, dieron de alta a un amigo mío. Martín Aguilar estuvo internado por COVID en el Seguro Social en Fresnillo. Aquí estamos viendo mis compañeros de Protección Civil y Bomberos. Hoy lo trajeron. Escuchemos. Hay lágrimas en su familia. Estamos contentos. La libró. Ahí está la Ambulancia de Protección Civil y Bomberos. Mis compañeros bien protegidos con sus overoles, con sus cubrebocas, con sus batas. Vea usted nada más. Bendito sea mi Padre Dios los momentos en que lo están bajando. Escuche los aplausos. Mi manta. Es una de mis mantas. Sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. Ahí está, mire. Estuvimos siguiendo muy cerca su caso. Platicando con él, que le echara ganas. En esos momentos lo están metiendo a su casa. Y esto está pasando ahorita, eh. Mira nada más, ahí están metiéndolo a su casa. Martín Aguilar, uno de mis mantas. La libró contra el COVID. Internado en el Seguro Social de Fresnillo. Toda su familia, sus amigos, amigos comerciantes. Estamos contentos. Por eso vamos a evitar las COVID posadas. Aquí está. Por favor, pues aquí está. Vea, aquí está la llegada de mi amigo. Mi manta. Es una de mis mantas. Vea nada más. Y le digo el mismo, me envió el video, eh. Damos gracias a Dios. Porque la libró contra el COVID. No es un juego. No es un juego, miren. Bienvenido, compadrito. Bienvenido, gracias a Dios. La libró gracias a Dios. Estuvo internado en el Seguro Social de Fresnillo. Una transmisión especial para dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, humildemente. Mis compañeros de protección civil y bomberos. Siempre arriesgándose. Y bien. ¡Bravo! ¡Sí se pudo! 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 También pedimos por todos los demás. Paisanos, amigos, conocidos y no conocidos que están luchando contra este terrible virus. Vamos a echarle ganas, todos juntos. Olvidémonos de rencores, olvidémonos de malos entendidos. Vean nada más. Es uno de mis mantas, Martín Aguilar. Es uno de mis mantas. Gente de las cuales aprecio mucho. Y me lo acaba de mandar él, precisamente. Él me lo acaba de mandar. Su familia. Aquí está. Ahí está. ¡Sí se pudo! Venció el coronavirus. Me decía... Quisiera mostrar los mensajes que me enviaba. Que me enviaba. Decía... Mil gracias a los doctores. Me atendieron de maravilla. Decía... Mil gracias a mis amigos. Porque conocí mis verdaderos amigos. Mis compañeros de trabajo. Las enfermeras dieron todo lo mejor. Me atendieron al 100%. Me enviaba fotografías. Cómo estaban las condiciones que estaban. Ahí cómo lo atendían de maravilla. Él decía... Hoy Dios me ha dado la oportunidad... De... De vivir la vida. Con mi familia. Mis hijos. Mi esposa. Que es lo más grande. Mis hermanos. Dice... Aquí es donde te das cuenta, Manta. Porque así me dice... Es donde te das cuenta, Manta. Y valoras. Valoras lo que tienes. Que es... La vida. La vida es... Hay que saber... Vivirla. No preocuparte... Decía... Por lo que ya fue. Sino por lo que tienes. Que hoy... En estos días lo más importante es... Es la salud. Así es que... Es lo que me mandaba decir en los mensajes. Es lo que me mandaba decir en los mensajes. La Manta. Ahí está saludando, mire. Sí se pudo. Se llora de felicidad. Porque... Hubo lágrimas de angustia, de miedo, de tristeza. De todo. Cuando se lo llevaron malo a... A Fresnillo. Piensa uno lo peor. Pero Dios es tan grande. Y hoy... Miren... Mis amigos de Protección Civil y Bomberos. El cual yo reconozco el trabajo. Y el esfuerzo que hay... Esos... Ellos hacen. Y tampoco reconocido que luego es su trabajo. Pero vea... Aquí están todos y cada uno de ellos. Sus amigos de... De mi Manta. Yo les he dicho a mi Manta Mayor. Así es que... Olvídense de las COVID posadas. Olvídense de eso. Vamos a echarle ganas. En estos tiempos hay que recatarnos. Hay que guardarnos. Hay... ¡Aja! Hay que salir adelante. ¡Vaya, tampoco por mi papá! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.